Momentos de tensión, gracias Vero, esta tarde todos los canales de televisión estaban cubriendo el tiroteo entre el fiscal Carlos Stornelli, mejor dicho, entre los integrantes de su equipo de seguridad y un grupo de delincuentes que con el tiempo se supo que formaban parte de una asociación llamada Pincharruedas, un delito que todos ustedes conocen. Esta es la situación, ahora tampoco hay que lamentar víctimas, pero fueron horas de tensión. En medio de un susto, digamos un susto con el final que ustedes ya conocen, que es la detención de creo que siete personas en la que interviene la gente de la custodia mía. ¿Qué se puede contar sobre los hechos, doctor? No puedo contar demasiado, más allá de que quedamos atrapados en el medio de una situación confusa que tenía todas las características delictivas, había algunas personas aparentemente armadas, seguramente armadas. Bueno, nada, y terminó con la detención de esta gente, ¿verdad? ¿Era un robo dirigido a usted, doctor, o a otro auto? Mire, yo puedo tener mi opinión, mi opinión se la voy a dar a la policía en el contexto del expediente. Yo tengo una opinión, pero yo no descartaría, además no soy responsable de investigación, no puedo descartar ninguna hipótesis. ¿Los dos se dieron cuenta en el momento del robo o antes que venían siguiendo? No, no, hacía unos 100 o 200 metros que veíamos algo extraño cerca nuestro. Lo que le quiero contar a la sociedad es que la semana recién empieza, la semana recién empieza y ya empezamos con siete delincuentes extranjeros colombianos que vienen a la Argentina a delinquir. Ahora, espere, déjeme terminar. ¿Cuál es lo importante de esto? Que por la tipificación del delito, yo quiero que hagan un ejercicio de realidad y que todos ustedes se fijen cuándo quedan en libertad estos ciudadanos. Yo les puedo asegurar, me parece que es muy exagerado, yo creo que hoy ya a la noche están en libertad. Entonces, quiero que hagan un ejercicio de periodismo, que sigan el caso, que se fijen cuándo van a salir en libertad y les puedo asegurar que en los próximos 30, 60 o 90 días, uno de ellos va a volver a ser detenido por la Policía Federal robando.